El Salvador La llevo aquí en mi pecho a mi lindo El Salvador Vengo de El Salvador Mi orgullo es mi país Tuve que dejar mi pueblo a mi lindo Yucuaquín Añoro aquellos días cuando yo viví ahí Y pa' que la goce, Edward Benavides ¡Esto es para ti! ¡Súbelo! Vengo de El Salvador Es la tierra donde nací Mi orgullo es mi país Cuna de mujeres lindas Adornan a mi país En todo el territorio de mi lindo El Salvador Vengo de El Salvador Mi orgullo es mi país En la tierra cucatleca Lugar que me vio nacer La llevo aquí en mi pecho a mi lindo El Salvador Música 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 Vengo de El Salvador Mi orgullo es mi orgullo es mi país La amenaza virtual del beat Vengo de El Salvador Súbelo El Salvador Súbelo El Salvador Música Tuve que dejar mi pueblo a mi lindo Yucuaquín Añoro aquellos días cuando yo vivía ahí Música 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 Música